La sucursal gran mense de la empresa comercializadora y distribuidora de medicamentos cumplió todos sus indicadores económicos en el 2018. Por los resultados integrales alcanzados en su gestión en la etapa, la entidad recibió la condición distinguido nacional, la euro que otorga la Central de Trabajadores de Cuba, a propuesta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud a colectivos de ese sector. Cumplimos todos los indicadores establecidos en función de mejorar e ir desarrollando todo el proceso de comercialización de los medicamentos en la provincia. El compromiso que tenemos con el pueblo, por supuesto, es de cumplir el ciclo de distribución, el cual cumplimos durante todo el año, visitando todas las instituciones de salud. Esto también estuvo reflejado en todos los avances que hemos tenido en los indicadores de calidad ratificados por el SIGMA en los reconocimientos de esos avales de calidad que nos permite poder conservar nuestros medicamentos en los centros de distribución, que tenemos dos, uno en Bayama y otro en Manzanillo. En la ocasión, reascendió la alegría de los trabajadores por el lauro obtenido y la voluntad de quienes laboran en esa entidad de seguir obrando con eficiencia y responsabilidad para alcanzar metas superiores que les sirvan para elevar la calidad en las prestaciones y optar por la condición de colectivo vanguardia nacional. También se evidenció el recorcijo de los trabajadores por la distinción de la provincia como sede en las actividades centrales por el 26 de julio y el compromiso de Encomet Granma de multiplicar los esfuerzos para festejar con mejores resultados el Día de la Rebeldía Nacional. En Granma, Darélea Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.